Me he despegado en la barra Me escaparé hasta mi portal Me llega vomitando Con mis dos palos para respirar Guardando sus cuando la ciudad Perde su nombre Cuando solo duermen Aquellos que no sueñan Y se cae un mal dolor Que tanto contamina Se restaba en la basura Y lo eterno permanece Con el mono de curro me he metido en el bar Entre copasos me puse a soñar En quemar la ciudad Con el mono de curro me he metido en el bar Entre copasos me puse a soñar En quemar la ciudad Arde En quemar la ciudad Me escaparé hasta mi portal He llegado vomitando Con intervalos para respirar Guardando sus cuando la ciudad Perde su nombre Cuando solo duermen Cuando solo duermen Aquellos que no sueñan Con el mono de curro me he metido en el bar Entre copasos me puse a soñar En quemar la ciudad Y desde aquí te escribo hoy Esperando que salgas De la prisión En quemar la ciudad Sigo pensando En quemar la ciudad En quemar la ciudad Sigo pensando En quemar la ciudad Sigo pensando En quemar la ciudad En quemar la ciudad Sigo pensando En quemar la ciudad Ha 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 ha!